Un especialista de alguna oportunidad me dijo, no importa ir tan rápido, al final te vas a quedar atracado más adelante. Bueno, eso es lo que señalan los especialistas. No busquemos ir más rápido, si al final vamos a llegar igual, a la misma hora. Lo cierto es que se están implementando estas sanciones y Ronnie Medián nos tiene mayores detalles. Ronnie, contigo. ¿Cómo estás, Nicolás? Así es, se están implementando sanciones, se está implementando un plan de fiscalización aquí en la Costa Verde y que ya rige desde el día de ayer. Es muy importante señalar a todos los conductores. Primero vamos a precisar dos indicaciones que está dando la Municipalidad de Lima. Precisamente aquí tenemos un gráfico muy importante, el cual va a dar a detallar esos puntos. Los vehículos mayores, a seis toneladas y media, ellos van a tener una sanción de 336 soles. Entonces, los conductores que excedan la velocidad entre 60 kilómetros por hora y 40 kilómetros por hora, ellos van a tener una sanción de 756 soles. Ahora, ¿en qué momento es 40 kilómetros por hora? ¿En qué momento es 60 kilómetros por hora? Por ejemplo, si están por restaurantes, están por clubes, la velocidad tiene que disminuir a 40 kilómetros por hora. El resto de la vía que es libre ya pueden elevarla a 60 kilómetros por hora. De lo contrario, se colocará la sanción. Los vehículos de carga, como les indicaba, no pueden superar los seis toneladas y media. Ahora, ¿qué pasa con los restaurantes que tienen que ser abastecidos? El abastecimiento de restaurantes, clubes y otros locales de venta al público se realizará en vehículos que no superen las 18 toneladas y media de lunes a sábado de 9 de la noche a 6 de la mañana. Lo que se está colocando son cinemómetros, como el que vamos a mostrarle aquí, que está utilizando el policía de tránsito. Con él, él puede verificar que los vehículos que excedan la velocidad inmediatamente le toma una foto. Ellos tienen una memoria en ese cinemómetro, lo cual es llevado a su base y luego el SAT recoge para poder establecer la sanción respectiva. Vamos a conversar para que nos amplíe un poco más este tema con el señor Daniel Figueroa de la Municipalidad de Lima. Estamos en vivo para Tepero Noticias. Si esta medida empezó ayer, a la fecha, ¿cuántas papeletas han impuesto? ¿Cómo están? Bueno, sí, el día de ayer ya se inició la imposición de las multas. Tuvo una marcha blanca del 4 al 15 de diciembre. Y el día de ayer hemos detectado 550 infractores. Pero en el momento de la depuración, con la policía, se han determinado 150 papeletas efectivas que van a ser trasladadas en los próximos días al SAT para que ellos la puedan procesar y la puedan comunicar a los infractores y puedan hacer el coro respectivo. Muy bien, esto siendo considerada una vía rápida, ¿qué estudios se han hecho para poder establecer los 60 y 40 kilómetros por hora? Esto es una vía, denominada vía expresa, sino que con características particulares. Los últimos años ha sido modificada en su geometría vial. Le han incorporado intercambios viales, puentes, viaductos. Han generado modificaciones en la geometría, como digo, con la generación de curvas y contracurvas, lo que ha hecho que esta vía se torne un poco peligrosa. La Municipalidad de Lima, en ese entendido, evaluó durante todo este tiempo, estos meses, para poder llegar a una conclusión de que debería tener algunos límites establecidos. En este caso, se ha determinado que entre la Bajada de Escardó y la Playa de La Pampilla, se genere una velocidad de 60 kilómetros por hora. Es en el sentido de San Miguel de Hachos Ríos. En la altura de los clubes, playas y restaurantes, la velocidad máxima es 40 kilómetros por hora. Y en los distintos sitios, entre la Playa Redondo y Bajada de Guaylas, siempre en el sentido de San Miguel de Hachos Ríos, la velocidad nuevamente se retoma a 60 kilómetros por hora. En el sentido de Hachos Ríos hacia San Miguel, entre Bajada de Guaylas y la Bajada de San Martín, son 60 kilómetros por hora. Bajada de San Martín y Bajada de Marbella, 40 kilómetros por hora. Y de Marbella hacia la salida de Escardó, 60 kilómetros por hora. Esto se ha determinado con estudios de la sugerencia de ingeniería de tránsito y la sugerencia de estudios de tránsito y transporte de la gerencia de transporte urbano, quienes determinaron de qué estas velocidades serán las adecuadas para poder prevenir los accidentes de tránsito que venían ocurriendo en los últimos tiempos. ¿Y cómo se va a trabajar con las motos? Que sabemos también que no está permitido que circulen por aquí. Las motos tienen una ordenanza particular también, hasta que no se determine la clasificación final de lo que es la vía Costa Verde. Recién nosotros vamos a poder normar sobre el tema de las motocicletas en esta vía. Por el momento, todavía pueden, ellos tienen una ordenanza que les permite todavía circular por esa zona de acá. Muy bien, entonces, Nicolás, esa es la información. Atención, los vehículos que superan las seis tonalidades y media no pueden circular. De ser detectados van a pagar una multa de 336 soles. Y los otros vehículos que superen los límites de velocidad, tanto de 40 a 60 kilómetros por hora, pagarán una multa de 756 soles. Aquí tenemos el efectivo para que nos comente también cuántas papeletas, cuántas fotos ya se han tomado hasta esta hora de la mañana. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Benerías? Hasta el momento hay siete tomas. ¿Y a qué velocidad iban? 75, 75. Hay otro de 95. Este elemento tiene una memoria, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se comunica con el SAT para establecer la sanción? El SAT llega a nuestra base, ¿no? Y se lo lleva a la memoria y lo se imprime. Nuevamente nos lo devuelve para firmar, nuevamente lo devolvemos. Y para que ubique a los conductores a su domicilio y se le lleve la papeleta correspondiente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, esa es la información, Nicolás. Ya la información está dada para todos los conductores. Y presten mucha atención para que no sea multado. Regreso contigo a Estudio Central. Bueno, discrepo un poco de lo que señalaba el funcionario de la municipalidad. Esta no es una vía rápida, esta no es una vía expresa. Tan es así que efectivamente pueden ir motos, fíjense en las imágenes, ¿no? Pueden ir camiones. Es una normativa que aparentemente se va a modificar. Justamente se está buscando esto, ¿no? El reordenamiento. Lo que pasa es que un alcalde decidió poner más carriles y volvió esto con una pista de carreras, ¿no? Incluso hacen piques a veces de noche. Y mató más bien la belleza de la Costa Verde, ¿no? Mató las playas con puentes, en fin, con unas obras que afectaron severamente a la vía de la Costa Verde. Bueno, acumplí entonces las normas y sobre todo los límites de velocidad.